Bueno, el clan Puyol, que efectivamente la cifra que nos tiene que guiar es la cifra que ha investigado la UDEF. La UDEF ha investigado 3.200 millones de euros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede llegar a robar 3.200 millones? Vamos a ver, las ramificaciones que ha investigado la UDEF apuntan a que estos 3.200 millones de euros no solamente corresponderían a lo robado en Cataluña, sino a que las actividades en México, en Argentina, en otros países, se dispararon fruto del dinero que se estaban llevando de Cataluña. ¿El España no roba? No, no, pues más bien ellos mismos se robaban o ellos mismos políticos robaban a la propia gente catalana. Bueno, esos 3.200 millones sería el lucro total relacionado con esta barbaridad de caso, del que en estos momentos el separatismo no quiere hablar, del que en estos momentos el Partido Socialista no quiere hablar, porque llega a acuerdos con ellos, tiene más de 10 ayuntamientos pactados con la gente de Convergencia. Estos señores son los padres políticos de Carles Puigdemont, de Artur Mas, de Quintorra, son los responsables en muy buena medida de lo que ha ocurrido y son los responsables junto con esas personas que pactaron con ellos y decidieron anular las investigaciones judiciales y policiales para que ellos pudieran seguir haciendo de las suyas. ¿Para qué? Para que al final hayan acabado desembocando en un golpe separatista que ellos lanzaron y sus hijos políticos materializaron. Ahora pagamos los platos rotos. Atención porque no es una cuestión de solo Jordi Puyol y Soleil, no, 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 no. O sea, Jordi Puyol está en estos momentos y va a ir a juicio al banquillo por el caso de lo que se denomina su fortuna oculta. Este sería el caso propio de él, de Puyol, el caso al que él se refirió con aquella frase de ¿Qué coño es la UDEF? Pues la UDEF es la que te está investigando, majete. Ahí está él y ahí está su mujer, Marta Ferrusola. Vayan sumando miembros de la familia, ya vamos por dos. Pero también está Jordi Puyol, hijo. Está por la fortuna oculta, pero cuidado, está por el caso 3% por las comisiones y está también por blanqueo de capitales. Ha estado también dentro de una causa de blanqueo de capitales, ¿vale? Está Marta Puyol Ferrusola, también, vayan sumando, la segunda hija, también por el tema de la fortuna oculta. Está Josep Puyol, también, vayan sumando, ya vamos por cinco Puyol, incluida Marta Ferrusola, a la que llamaban, por cierto, la madre superiora, dentro de esta confabulación de corrupción. Cuidado porque Josep Puyol Ferrusola está por el tema de la fortuna oculta, está por las comisiones 3% y, efectivamente, también ha estado investigado por el tema de blanqueo de capitales. Pérez Puyol, lo mismo. Mireia Puyol, solo por la fortuna oculta, solo, hay que decir, solo, solo, atención a la familia. Oleguer Puyol, lo mismo. Oriol Puyol, cuidado porque este además aparece por otro caso, también ha estado investigado por el caso ITV. Esta es la fotografía de lo que se ha permitido. Yo les hago la pregunta, yo creo que es muy sencilla de responder. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que Jordi Puyol, en la primera actuación que tuvo, en el tema banca catalana, con todas las pruebas en contra, se le permitió salir de rositas? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que él, efectivamente, se diese cuenta de su enorme poder, de que sus votos pactados con el Partido Socialista, con el Partido Popular de aquella época, le permitían irse librando de todo? ¿Qué era tan necesario que se le ha permitido hacer lo que le da la santísima gana? Y lo que le ha dado la santísima gana es hacer 3.200 millones de euros. Esta es la historia de uno de los mayores casos de corrupción de toda la historia. De España, desde luego, y del continente yo creo que también.